Ranchería El Molino Huamantla. Aquí empieza la subidota del Capulín. 3 kilómetros, 200 metros de asfalto. Está... tiene buena pendiente, está perrona. Lo bueno que no hay mucho sol, pero aún así, sí es como que un terror psicológico lo que nos espera, saber lo que nos espera. Pero ni modo, hay que rifarse como los valientes. A ver qué tal nos va. ¡Gracias! Ah, el Capulín. Terrenate. 20 minutos me hice. Mi mejor tiempo está como en 17 y medio. Pero lo logramos. ¡Gracias! ¡Gracias!